Bueno, Mauri, llegaron listas de precios, al menos sin los aumentos de los últimos tiempos. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo va, Fred? Sí, hoy vamos a hablar un poco de los precios y de la financiación. Sí, comparando marzo, bajaron bastante lo que es la lista de usado y después se fue abril y mayo, fueron subiendo un poquito, pero quedaron bajas. Lo que es cero kilómetros, no hubo aumento, como venía siempre que había, se estabilizaron y en algunos modelos hay algunas buenas bonificaciones. Esto es una buena noticia. Es una buena noticia, por lo menos tenés que trabajar más tranquilo. Sumado a lo que es las tasas de financiación que bajaron, tanto las mutuales, las mutuales locales, bancos, todos bajaron de una tasa muy importante. Bien, ¿bajan las tasas de financiación de las mutuales o de entidades crediticias o también las propias marcas tienen tasas de financiación? Eso en las propias marcas en cero. Hay hasta tasa cero, todo tiene un gasto de otorgamiento, pero según el modelo, la versión, varía entre 12 y 24 cuotas a tasa cero. Y hoy, por ejemplo, lo que es mutual o tasas para usado, ante cada un millón uno iba a pagar una cuota de 110 mil pesos aproximado y hoy bajaron a 80. Es muy importante. Bien. Quien compró un auto, tanto nuevo como usado hace 5 años, 4, 3, 1 año, sigue ganando contra el proceso inflacionario porque los autos fueron subiendo. Sí, más que 5 años, 5 meses. De diciembre a ahora cambió un montón. Bueno, te dio casi el doble. En 6 meses, un 80% aumentaron. Aumentaron los vehículos. Sí. Bien. Y que no hayan aumentado en este tiempo termina siendo una noticia. Sí. Una buena noticia. Sí, está buena porque el que venía apuntando a poquito, está más cerca. Bien. Perfecto. Pero te decía anteriormente que quien compró un auto hace, no sé, 5 años, cuando lo compara con el proceso inflacionario, ese auto siempre cotizó un valor importante. Sí, sí, sí. A la parte de la inflación, uno siempre lo compara con el dólar. Un auto cero que valía 15 mil dólares, y hoy estábamos hablando de 25 mil dólares. Y ahí arranca para arriba. A la cantidad que uno quiera. A la que uno quiera.